Esta es una especie de lanzamiento, de presentación. Yo voy a proceder a nombrar a los integrantes de toda la lista. Bueno, acá tenemos presente Darío Regaldo, candidato a presidente, vicepresidente Fabri Cristian, vicepresidente segundo, Lajer Carlos, y bueno, después todo el grupo de colaboradores que están en esta lista, paso a nombrarlos para el conocimiento de todos, Gerrini, Claudia, Vinali, Daniel, Bernero, Marcelo, que les hablo, Chavarini, Daniel, García Ester, Fabri, D'Armiro, Jensen, Rosana, Olivera, Raúl, Verón, Arianna, Pérez, Brian, Chavarini, Matías, Dalasta, Juan Carlos, Odazo, Abel, Gutiérrez, Marcos, Dalasta, Nicolás, Clay, Daniela, Robledo, Héctor, Benitis, Maximiliano, y Jacobsen, Javier. Nuestra lista, nuestra agrupación, se ha denominado Evolución de Cana, y bueno, nos venimos a presentar como una alternativa, como una agrupación que va a buscar un cambio de dirigencia en el club argentino en la próxima asamblea que se va a realizar el viernes 22 del corriente mes en el predio polideportivo. Bueno, muchas gracias por venir. Un poquito para contarle a todos los socios cómo arrancamos con todo esto. Se arrancó realmente hace unos cuantos meses que estamos trabajando con un grupo. Después fuimos arrancando todo el grupo que se formó con las personas realmente que en cada subcomisión. hicimos un grupo realmente de gente que quiere mucho el club, eso es muy importante. Así que bueno, es una alternativa que tenemos los socios para apoyar a nuestra lista, para que hoy en día el club pueda seguir creciendo, y bueno, hay muchas cosas para hacer. Sí, un poco el sentido de esta conferencia es para que todos conozcan la lista, que todos sepan que por primera vez en el club va a haber una elección donde todos los socios del club van a tener la oportunidad este año de elegir a quienes quieran, quienes son los dirigentes de los próximos años. Bueno, creo que tenemos que pedirle a toda la masa societaria del club que se involucren y que vengan a votar porque realmente van a tener una oportunidad histórica, la oportunidad de elegir a sus dirigentes. Así que esperamos que todos nos acompañen, como dijo Darío, como toda gente de trabajo, que venimos ya palpando el club desde las distintas subcomisiones, siempre trabajando, siempre trabajando para hacer cada vez más grande al club. Y bueno, este año tomamos la decisión de involucrarnos en armar una lista para estar en el lugar del club a donde se tomen las decisiones. Así que por eso es que convocamos a todos los medios porque por ahí todavía no se conocía bien cuándo iba a ser, quiénes éramos, entonces, bueno, un poquito nada más que para informar y para que todos los socios se tengan presente. Bueno, buenas tardes. Gracias, tal como dijo Darío y Carlos, nuestra lista está básicamente fundamentada en la representación de la mayoría de todas las subcomisiones y creo que es muy importante que todas las voces de las personas que hacen día a día en el club estén involucradas en una comisión directiva. Así que, bueno, pediría a los socios que nos acompañen. La mayoría de los socios nos conoce la forma de trabajar que tenemos. Estamos siempre en todos los eventos que realiza el club. Y bueno, para nosotros es una alegría y también la lista está formada con una combinación de gente que tiene experiencia, que ha dejado su bello en el club y que, bueno, hoy lo sumamos para que nos hallan en el camino correcto para equivocarnos lo menos posible. Y bueno, y también, como dije anteriormente, una combinación de jóvenes y gente con experiencia como para que el club crezca aún más de lo que creció, ya que tenemos todas las herramientas para que el club crezca muchísimo más de lo que ha crecido en los últimos años. Creemos que, como decían mis compañeros, hemos asumido una responsabilidad muy grande. Nos creemos que estamos en condiciones y tenemos que estar preparados para asumir la construcción del club. tratamos de conformar una lista de candidatos diversa, tratando de representar casi todas las subcomisiones y todas las disciplinas que se están desarrollando en el club. Tenemos muchísimas ideas, muchísimos proyectos que, bueno, en lo pronto los vamos a ir subiendo en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Evolución de Cana en Instagram y con Moquevo de Cana en Facebook. Ahí nosotros estamos subiendo contenido, estamos subiendo casi todos los días. Hasta el próximo viernes vamos a ir subiendo nuestros proyectos, nuestra idea, la idea del club que tenemos, de cómo vamos a trabajar. Creemos que es una instancia importantísima en el club, creemos que esto es parte de la historia, va a ser, ya que, bueno, después de muchísimos años, todos los socios, por lo menos los mayores de 18 años, que tengan la cuota al día, van a estar en condiciones de votar siempre y cuando se acerquen a la asamblea y puedan participar de la misma y puedan emitir su voto para elegir a los próximos dirigentes en los próximos años. El acto leccionario, hay algunas cositas todavía que se están definiendo, un poco la metodología, ya que esto hace muchísimo año que no se lleva a cabo, es una práctica habitual, pero bueno, en este año se va a dar. Hay algunas cuestiones que se están definir, que va a estimar algunos detalles, bien cómo va a ser el procedimiento, que eso el club tendrá que definirlo y establecerlo claramente y luego publicarlo. Es una cuestión que estimo que en los próximos días o en la semana próxima ya lo estarán publicando, lo estarán aclarando bien, para que todos los socios tengan bien en claro cómo va a ser el procedimiento, lo más transparente posible, buscamos la mayor participación de la masa societaria, para que sea el próximo presidente, sea quien le toque ser, tenga respaldo de la mayoría de los socios del club. Así que bueno, esperamos que se acerque, que voten, esperamos su apoyo, obviamente, tenemos muchas ganas, muchas ganas de trabajar, de colaborar, de seguir colaborando con el club, como ya lo venimos haciendo durante muchísimos años en distintas subcomisiones, todos los que estamos presentes, los que pueden ver acá y todos nuestros compañeros que por ahí no están ahora en la mesa, pero que están codo a codo trabajando con nosotros continuamente, aportando ideas. Somos un grupo que estamos abiertos a todo tipo de propuestas, queremos escuchar, queremos una comisión directiva abierta, queremos una comisión directiva cercana al socio, que escuche todos los socios, así sea uno, diez o veinte o cien socios que tengan cuestiones para conversar y para tratar y para proponer a la comisión directiva, los vamos a escuchar, es nuestra idea de club, es nuestra idea de comisión directiva y así vamos a tratar de llevar adelante esta responsabilidad que hemos asumido y que nos sentimos totalmente capaces de llevarlo adelante. También quiero aclarar que ayer, por ejemplo, no habíamos convocado antes esta conferencia de prensa porque nuestra lista siempre tuvo la idea de consensuar, si somos 23 personas de cada lado estaría muy bueno haber hecho un grupo de 46 personas para trabajar juntos por el club, pero bueno, ayer teníamos una luz de esperanza que después quedó en la nada y bueno, y dejo abierta también y ojalá la semana que viene por ahí los tengamos que citar a todos de nuevo para decir que se llevó a un consenso y somos un grupo de 46 personas que vamos a trabajar juntos en una comisión directiva para el club. De parte de nuestra lista el consenso siempre estuvo abierto y lo vamos a seguir teniendo abierto hasta el día de las elecciones. Para nosotros sería un honor agarrar y tener que convocarlos a ustedes la semana que viene para informarles que no va a haber elecciones y que se llegó a un consenso que creo que todos los hinchas del club están esperando. Pero si no, recalco lo mismo, pedirle al socio del club que concurra a votar y que elija su dirigente. Creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos como dirigente que la gente venga a votar. Quiero decirles también que bueno, a ver, nosotros estamos hablando pero estamos abiertos a todo el que quiera preguntar algo, no tenemos ni un tipo de problema. Lager, ¿es cierto lo que se comenta? Que si gana tu lista se van a la Liga Esperancina. ¿Qué compromiso? Lager dijo. El tema de la Liga Esperancina que tanto se tira que, a ver, creo que el mensaje que se está dando del otro lado es que si nuestra lista gana, al día después nos vamos a la Liga Santa Fe 5. Eso es toda una mentira. A la Liga Esperancina, perdón. Eso es toda una mentira que se instaló. Lo que nosotros decimos al respecto del cambio, no de vida, es que nosotros el problema no es prioridad, pero el problema lo vamos a tirar arriba de la mesa. No como está acostumbrado el club a no tratar los problemas. Es un problema que hay muchos socios que quieren jugar en una Liga, otros quieren jugar en otra. En este momento el club tiene tres disciplinas futbolísticas, fútbol de primera, fútbol femenino y fútbol de inferior. Habría que escuchar los fundamentos que tiene cada uno y en tal caso ese tema de un cambio de Liga no lo va a decidir Darío Regalos, ni Carlos Laje, ni Marcelo Garnel, ni Cristian, ni Matías Chavarín. Eso será algo que van a tener que decidir todos los socios del club porque para eso vinimos a trabajar. Estamos abiertos, como dijo Marcelo antes, estamos abiertos a escuchar a todos los socios del club. Vamos a escuchar a una parte y a la otra, pero vuelvo a aclarar, no es nuestra prioridad, pero sí el problema se va a instalar sobre la mesa. ¿Se puede llamar un plebiscito también después de ganar las elecciones? ¿Se puede llamar un plebiscito para hacer este pasaje? Y bueno, eso lo veremos. Si algún día está como para hacerlo, seguramente lo vamos a hacer. Democráticamente el socio tendrá que elegir, tendrá que elegir porque esa es una decisión muy grande y no la vamos a tomar nosotros, seguro. ¿Cuándo comienza a gestarse esta idea de ser alternativa a la comisión directiva actual? ¿Y por qué surge esta división? Hola. Bueno, ¿quién contiene? Bueno, voy con Paz, con tu pregunta. Un poco, ¿cuándo comienza a gestarse hace muchos meses? Yo te diría, el fin del año pasado, principios de este año, bueno, después nosotros nos habíamos empezado a reunir, a conversar, había surgido la idea en un principio, bueno, acá de mis compañeros que están cabezando la lista, ellos fueron un poco los precursores de toda esta idea. Fuimos abonando fuerzas y se fue conformando un grupo que pensamos todos más o menos igual, y tenemos todos más o menos una misma visión del club. Después, bueno, medio como que se cortó con el tema de pandemia, y demás, que inevitablemente tuvimos que suspender todo tipo de reuniones y todo tipo de... bueno, nos seguíamos manejando a través de grupos de WhatsApp, de llamadas telefónicas, bueno, cuando pudimos retomar un poco las conversaciones, las reuniones, los encuentros, se ha reactivado este grupo de trabajo, se ha retomado la discusión, y, bueno, un poco estamos convencidos de que podemos llevar adelante la rienda del club, y fundamentalmente estamos convencidos que como todo club grande, como dice nuestro lema, el grande de San Carlos, tenemos que demostrar que nuestro club está en condiciones, no solamente de decirlo en un eslogan, sino también de demostrarlo en los hechos, de que para ser grande hay que ser serio, hay que ser transparente, hay que ser democrático, y como todos los clubes grandes, hacen elecciones. Así que, bueno, es el momento para demostrarlo, y dejar bien en claro que estamos para eso. A veces, una comisión directiva convive en 23 personas, por ahí, la diversidad de opiniones son muchas, no es fácil conocer la cualidad de todo, pero bueno, siempre desde el seno de la comisión directiva, yo formé parte, por ahí, uno trata de instalar temas y demás, pero bueno, cuando no se llega a lograr, por ahí, los temas que surgen de tres o cuatro dirigentes, tenemos dos opciones, o nos quedamos en nuestra casa, o hacemos lo que estamos tratando de hacer ahora, que es una alternativa totalmente democrática, tal como dijo Carlitos, volvemos a arrepentir, que estamos dispuestos a realizar un consenso antes del PN 22 de octubre. Pero, por supuesto, queremos poner los problemas que nosotros estamos planteando sobre la mesa. Así que, bueno, es parte de la democracia de un club, cuando por ahí se piensa distinto y no se llega a encontrar los acuerdos previstos, se haga una lista y, bueno, acá estamos. En el caso de haber consenso, lo que se está proponiendo de las partes es que las cabezas no sean cabezas y aparezca una figura nueva, o que haya nombres en particular que no estén integrando la comisión. Bueno, la idea de nosotros siempre se trabajó en este consenso, en una reunión, vamos a decir, varias reuniones que tuvimos juntos con Mutual y ambas listas. Procurrimos a eso, de poner una tercera persona, nosotros estábamos dispuestos. Así que, bueno, con esa tercera persona tuvimos dos o tres reuniones importantes, pero, bueno, de la otra parte no ocurre lo mismo. Así que, como dijeron los chicos antes, seguir pensando en un consenso, bueno, para el club. ¿Es decir que habría una persona como distinta y que ambas listas estarían de acuerdo que sea esa persona? Una persona que no esté en ninguna de las otras. Eso es lo mismo, sí. Sí, sí, esa es la idea. La idea es que uno tiró, y bueno... La persona dio lo que. ¿Y la persona querría ser presidente? La persona dio lo que. ¿Y la lista de ustedes quiere que sea presidente? Exacto. ¿Y la otra lista? En principio no. Ahí no está el acuerdo con la neutralista que la tercera persona sea presidente. Así que, bueno, hay que tratar de trabar eso, pero va a ser difícil. Pero, bueno, en nuestra parte estamos de cuatro. A criterio de ustedes, ¿cuáles son las mayores falencias que tiene la actual Comisión Directiva? Bueno, nosotros vemos que las subcomisiones, hoy falta más diálogo, apoyar más a las subcomisiones, uno ya hace rato que está en el club y ve esas cosas de... El club allí son muy grandes, así que, bueno, hay muchas subcomisiones que están por ahí olvidadas. ¿Tienen algún proyecto en cuanto a ese tema? Sí, bueno, el proyecto, sí, ahí te lo puedo pasar a algún proyecto, sí. El tema de los proyectos, para que no se haga tan largo, después, acá están los ayudas a memoria que tenemos, están a disposición de cualquiera de ustedes que lo quiera, para que no se extienda tanto. Nosotros los proyectos los vamos a ir publicando en Instagram, en Evolución de Cana, y en Feos, en Evo de Cana, los vamos a ir publicando. De todos modos, acá están escritos para cualquiera de ustedes que después de terminar la conferencia lo quieran ver, pero si no, cada proyecto tenemos que explayarnos y se va a extender demasiado. Pero son muchos, están muy bien trabajados, y que todas las subcomisiones se queden tranquilas, que tenemos proyectos y tenemos muchas cosas armadas para trabajar para toda la subcomisión. Si hay elecciones, ¿cuándo asumiría la lista que gana? Si hay elecciones, inmediatamente. Inmediatamente. Sí, sí, sí. Termina el acto eleccionario, se hace el escrutinio y se proclama el ganador e inmediatamente es el presidente o el nuevo presidente del grupo. Porque en las actuales asambleas el voto es a mano alzada. ¿Sería de la misma manera o sería voto secreto? Mirá, eso es un poco lo que yo te comentaba antes, que son detalles que se están ultimando y que se están viendo y que se van a terminar de definir en esta semana, pero, en principio, lo que está charlado hasta ahora es que va a ser un acto eleccionario similar a una elección política. Va a haber dos listas en papel, va a haber urna, va a haber cuarto oscuro y, bueno, va a haber control de los socios que estén en condiciones de votar, que serían dos condiciones. Tendría que estar teniendo el... dos requisitos tendría que estar cumpliendo el socio. Mayor de 18 años con vota al día. ¿Qué cantidad de socios estarían en condiciones de votar? Eso. ¿No te lo sabría decir? 6.000. 6.000 aproximadamente. Bueno, también el club está trabajando en los padrones. Seguramente hay que hacer una depuración, una apuesta al día de los padrones y se tendrá que definir bien cuáles son todos los socios que están en condiciones de votar. Pero, bueno, más o menos está en esa cifra. Presidente, un club sí tiene de lucro, pero hay que manejarlo como una empresa, ¿no? Si no, no hay otra. No, seguro, un club muy grande como dije antes, así que precisamos un grupo unido, un grupo de trabajo que esté en toda la disciplina y se requiere de mucha gente. Esto es así. Me da la impresión que es importante que hayan optado por la posibilidad de que se sume gente de la actual comisión directiva teniendo en cuenta que todos son de argentinos, teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes de esta agrupación que se formó, la otra agrupación que está al comando de la institución prácticamente ha caminado desde muy pequeño las instalaciones de la institución y ha compartido actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales. O sea, que Argentina ha sido un poco la vida de la mayoría de los integrantes de esta comisión que se va a armar ahora y de la que está al frente. Me parece que dejar las puertas abiertas es una muy buena medida porque seguramente se pueden rescatar valores que pueden llegar a sumar a la iniciativa al cliente. Yo creo que sí, yo creo que sí, eso es la intención nuestra de dejar una ventanita abierta para un consenso. Perfecto. Y bueno, llevarle tranquilidad a todos los socios de que todo nuestro equipo está formado con mucha responsabilidad, tenemos un grupo de trabajo donde somos todos iguales, no únicamente se va a hacer lo que dice uno o dos, acá somos todos iguales, ustedes acá en San Carlos lo conocemos todos, somos todos muy hechas del club, todos desde chiquitos, palpamos y desde las subcomisiones conocemos cada uno de los problemas que tiene el club, tenemos integrantes, diez integrantes también de comisiones directivas, estamos a la altura de llevar el club adelante y de trabajar para todas las disciplinas por igual y que todos los socios, llevarle tranquilidad a todos los socios de que van a ser escuchados, que en fiestas de sesiones no las va a tomar únicamente dos o tres, sino que vamos a escuchar a todos los socios y vamos a tratar de atenderle los problemas de todos por igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!